¡Hola! Me han robado la cartera y tenía todas mis tarjetas de crédito y el pasaporte dentro. ¿Puedes ayudarme? Siento escuchar eso. ¿Puedes proporcionarme tu nombre completo e información de contacto? Por supuesto. Mi nombre es David Jones y puede comunicarse conmigo al 555 a 1.234. Entendido. ¿Puedes decirme cuándo y dónde te robaron la cartera? Sí. Sucedió hace 15 minutos. Estaba en una cafetería en City Mall. Acababa de terminar mi café y me di cuenta de que mi cartera había desaparecido cuando me levanté para irme. Estamos enviando una unidad de ubicación. Por favor, encuéntralos en el mostrador de información. Estamos enviando una unidad a tu lugar. Por favor, encuentren en la biblioteca de información. Gracias.